Julio Sanguilí Garrite, un joven habanero de apenas 23 años, se convirtió en una figura emblemática de la Guerra de los Diez Años. Su valentía lo llevó a la Manigua, donde en solo tres años ascendió de soldado raso a general, un ascenso que demostraba su coraje y capacidad militar. Sanguilí sufrió las consecuencias de la guerra, quedando lisiado con una mano prácticamente inutilizada. Sin embargo, su presencia seguía inspirando el romanticismo independentista en los jóvenes habaneros, quienes veían en él un símbolo de la lucha por la libertad de Cuba. Durante la tregua fecunda se mantuvo conectado con los clubes independentistas cubanos en Estados Unidos. Participó además en varias conspiraciones, incluida la fallida conocida como la Paz del Manganeso, que tuvo lugar en 1890. Su trayectoria de experimentado militar en la Guerra Grande difiere con lo ocurrido el 24 de febrero de 1895. Reiniciaba la lucha por la definitiva independencia, Julio Sanguilí fue apresado en su casa habanera cuando se suponía que debía encabezar un alzamiento en el parque central. El brigadier Julio Sanguilí es recordado hoy a 179 años de su nacimiento como un militar experimentado y un líder, símbolo de la lucha por la independencia de Cuba.